ahí vamos a cantar eh a cantar a cantar y bailar 1.8 calentito 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 muy bien ahí va si no es volver a ver vamos let's go que he dicho que se está de normalidad que no es margata En la parada, feliz que sigo bailando en una bala En Mar del Plata, soy feliz Haciendo vero con poca plata En Mar del Plata, en Mar del Plata Me paso el día entero haciendo viajar En Mar del Plata, soy feliz En Mar del Plata, no tengo problema Si no hay las camas, me he puesto en la arena No uso sartón, no uso colmata En Mar del Plata, soy feliz El hilo que se está en Mar del Plata En Mar del Plata, en Mar del Plata Feliz que sigo bailando en una bala En Mar del Plata, soy feliz La, 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 la な La, 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 la Que más te trata, no tengo problemas Si no en las camas me acuesto en la arena No uso santo, no uso corbata Que más te trata, soy feliz Que bonito que es estar en más cercano En la parrata, en la parrata Feliz te sigo bailando en una pata En la parrata, soy feliz La última Que bonito que es estar en más cercano En la parrata, en la parrata Feliz te sigo bailando en una pata En la parrata, soy feliz En la parrata, soy feliz En la parrata, soy feliz Gracias Gracias